La lucha libre, una telaraña de sueños y de fantasías, el fantástico mundo de la lucha libre, un placer saludarles a Bios de Televisa y de la super cadera Galavisión. Vamos a tener para ustedes a las bellas de acción, aquí aparece Lola González, Lola Dinamita González, la campeona mundial de lucha libre, 1.65 de estatura, haciendo pareja con Selene, 1.65 con 53 kilogramos de peso, para enfrentarse a 2 de 3 a las monjas asesinas, Rosy Moreno, 1.63 de estatura con 60 kilogramos de peso y Rosa María, otra de las monjas asesinas. En grande, lucharán de dos a tres caídas sin címite de tiempo, con el bando rudo, la consistente rudeza y el sorpresivo ataque, que después de un retiro, se presentan aquí en la arena México, las monjas, las monjas malditas, Rosy Moreno y Rosa María. En la esquina contraria, dos torbellinos femeniles de la técnica, infalibles e intolerantes ante la derrotas. Ellas son la campeona mundial femenil Lola González, llevando como pareja a la tercera y siempre efectiva LLN. Es tiempo ahora de heroínas y de diosas aquí en esta grandiosa y monumental arena México. Tiempo de estrellas, deslumbrantes, estas figuras del rey. Lola Dinamita González, campeona del mundo, y Selene, contra Rosy Moreno y Rosa María. Las monjitas asesinas. Adelante, Miguelito Linares. Gracias, Mago. Un placer saludarles, amigos de la gran cadera Galavisión. Amigos de Televisa, para ustedes la mejor lucha libre del mundo. Aquí están las bellas de acción. Estas son las mujeres luchadoras. Estas luchadoras que pueden ser tan dulces como la miel o amargas como la hiel. Las monjas asesinas o las monjas malditas, Rosy Moreno y Rosa María, en este duelo de parejas, contra la campeona mundial Lola González, Lola Dinamita González, y la siempre profesional, Selene. Ahí tenemos el duelo de Lola González contra Rosa María. Tenemos ahora el toque de espaldas de nada. No hay que perder de vista a estas damas luchadoras. Ya de ustedes, Tirantes a los brazos. Ahí tenemos la tabla marina. Ahí precisamente pudimos apreciar la tabla marina. Ahora ha quedado simplemente en esta presa de muñecas, Tirantes. Rompe Lola González, se lleva la lona a Rosa María. Castigando ahora con este candado al brazo Rosa María. Tenemos toque de espaldas de Lola contra Rosa María. Un duelo muy interesante que recordar que en alguna época, Rosy Moreno, Rosa María y Lola González formaron la tercia de las monjas asesinas. Así que son luchadoras que se conocen bastante bien. Ahora, Lola González militando en el bando de las consentidas, en el bando de las técnicas. Vamos a ver qué intenta aquí Lola González. Vean ustedes castigando la columna vertebral de Rosa María. Toque de espaldas, Tirada. Están luchando a ras de Lola hasta el momento. Y es un placer presentarles a amigos de Televisa. Y amigos de Galavisión, la mejor lucha libre del mundo. Desde un local de lujo. Desde esta arena México. La Catedral de la Lucha Libre, la arena México. Inaugurada un 27 de abril del año de 1956. Por aquella lucha estelar entre el santo y el médico asesino. Contra Rolando Vera y Blue Demon. La historia brillante de este local, de esta arena México. Ahí tenemos a Lola González. Lola dinamita. Y decíamos que es un cartel de campeones. Aquí está la primera campeona que desfila en este cartel. En esta función sensacional para ustedes amigos de Televisa. La campeona mundial, Lola González. Ahí está. El toque de espaldas que intenta Rosa María. Rompe muy a tiempo. El conteo de Grant Davis. Ahí tenemos a Rossi Moreno. Está metiéndose ilegalmente a las acciones. Le reclama a sus necios procederes Lola González. Y tenemos ahí intercambio de palabras entre Lola y Rossi Moreno. Vamos a ver aquí lo que intenta. Una cruceta aplicada por Lola. Vean ustedes. Geniales estas mujeres luchadoras. Mundo de creatividad es la lucha libre. La llave y la contra llave. El veneno y el antídoto presentes en este fantástico mundo. Un derribe japonés. Otro derribe que aplica Rosa María. Y ahí tenemos a la gran Lola González. Sobre este tapiz. Sobre este cuadrilátero. No quiere Rossi Moreno. Pleito con Lola González. Le dice que se salga. Y mucho cuidado con este pique que puede surgir aquí entre Rossi Moreno. Sobre todo Lola González. En el pasado ya hubo algunos enfrentamientos de estas mujeres. Cuidado porque aquí. Aquí puede surgir nuevamente. Vean ustedes esta patada en reversa aplicada por Lola González. Ahora proyecta Rossi a Lola. Y vean ustedes jalando del cabello Rossi Moreno. A la sensacional Lola González. Se baja Selene. Está ahí en la tarifa de protección. Algo le dice a Lola. Y va a ingresar a este cuadrilátero Selene. Un derechazo ahí de Rossi Moreno. Empieza la filigrana de Selene. La dama de la luna. En el pasado. Utilizó máscara Selene. Al perderla. Se identificó más con este público. Un público que la quiere. Que la admira. Y que siempre sigue. A esta gran luchadora Selene. Están protestando las rudas. También Grand Davis y el gato le llaman la atención a Selene. Jaló del cabello. Bueno. Los técnicos o las técnicas en este caso también se cansan de las rudezas. Y en ocasiones pagan con la misma moneda. Este es el caso de la gran Selene. Ahí está Grand Davis. Nos parece ya demasiado regaño. Ojalá así se portara Grand Davis con los rudos. Pero ya sabemos que Grand Davis siempre milita en el bando de los rupianes. En el bando de los rudos. Tenemos ahora Rosa María contra Selene. Ahí está proyectando contra los esquineros. Vean ustedes. Se queda en la orilla del cuadrilátero Selene. Una salida de bandera. Y vamos a ver qué intenta aquí la gran Selene. Se va a subir a la tercera cuerda. Y se va a llevar en este vuelo a Rosa María. Un enganche, un derribe de Selene. La gran luchadora. Dueña de una gran técnica. De espectacularidad. Y sobre todo, lo más importante. Una luchadora que siempre se entrega a este público. Tenemos ahora el relevo. Aparece Lola Diravita González. Y quiere pleito con Rossi Moreno. Allá está en la cueva de las rudas Rossi Moreno. Estamos regresando a esta arena bésico. La catedral de la lucha libre. Derechazo ahí que aplica Rossi Moreno. Contra Lola González. La gran familia luchística. La de Rossi Moreno. Ahí está frente a Lola González. Y vean esto. El ingreso a este cuadrilátero. En forma espectacular de Lola González. Convertida en la gran figura de la lucha libre mexicana. Las patadas. El centón de Lola contra Rossi Moreno. Está en malas condiciones. Rossi Moreno. Tiene que aprovechar Lola este instante. Que es vital. Sin embargo le dio reposo a Rossi Moreno. Se va a su esquina. Ayudada por Rosa María. Y tenemos ahora a Rosa María. Ahí frente. A Lola González. Además una excelente oportunidad para las rudas. De acorralar. De retar a Lola González. A una lucha por el campeonato mundial. La doble Nelson. Ahí aplicada por Lola contra Rosa María. No suelta en el castigo. Ahora le cambia. La situación ahí. Rosa María. Sin embargo empieza las equivocaciones de las rudas. Cuidado. Estas rudas. En verdad. Dueñas de una gran personalidad. Desde que ingresan al cuadrilátero. Con esos hábitos. Que nosotros nos preguntamos. De qué convento habrán salido. ¿De qué orden serán estas monjas? Bueno pues son de la orden del gran Davis. La orden de los rudos. Ahí tenemos a Rosa María contra Selene. Un derechazo que aplica ahí Rosa María. Contesta de igual manera a Selene. Vamos a ver. Un derribe ahí aplicado por Selene. Van a chocar las rudas. Ahí están las equivocaciones de las rudas. Muy hábil. Muy listas Selene. Vean ustedes ahí. A Rosy Moreno. A Rosa María. Vamos a ver qué intentan aquí contra Selene. Pero nada. Vean la habilidad de Selene. Haciendo ver mal hasta el momento. A estas monjas malditas. Estas monjas asesinas. Ahí está Rosa María llevándose a Rosy Moreno. Qué dura rana. Lo que son las cosas. Hasta dónde han llegado las equivocaciones de estas rudas. Aparece Selene. Sorprendida ahí por Rosa María. La proyecta contra las cuerdas. Pero se lleva Selene a Rosa María en esta rana. Y toque de espaldas. Aparece Lola González contra Rosy Moreno. Vean ustedes. Ahí está este volantín de Lola González contra Rosy Moreno. Y cuidado si suelta Lola. A Rosy Moreno. Vaya fotón terrible que se lleva esta monja asesina. Rosy Moreno. Están anotándose. Esta primera caída. Las técnicas. Lola, lo que será la segunda caída en esta lucha de mujeres. Estas son las muñecas de la acción mago. ¿Qué le parece? Adelante, don Pedro, el vago septiembre. Así es, Miguelito Linares. Este mundo fantástico de espejismos, de cristales, de colores, pero muy engañosos. Tú preguntabas a estas monjitas, pues, ¿de qué convento serán? Pues, del convento de Luzbel. Tremenda. Y como Lola González perteneció a ese bando de las monjitas cuando fue ruda, pues aquí se están ensañando con ella, Rosy Moreno. Rosy ha prometido que le quitará a Dinamita González el campeonato mundial. Si hace méritos, habrá una lucha. Aquí se mete Rosa María. Y son dos contra una. La pequeñita Selena interviene, tan frágil, parece una muñequita de cebré. Estas mujeres que fabrican pétalos, entienden luciérnagas, como hadas, como canarios, como evangelios. Pero también, como rudas. Vamos a ver aquí. Aquí puede pasar algo. Se defiende. Ya la amenazó que la va a patear, pero no pudo. Pues está a merced de las rudas, Dinamita González. De las rudas y del árbitro. Un acercamiento notable. Mire usted la paliza que le dan aquí a la campeona del mundo. Porque Rosy Moreno quiere su campeonato. De los cabellos va atrás. La hora soñada. La hora azul. Y diría el gran locutor Don Pedro de Lille, que en paz descanse. Que hay cuerdas y el árbitro tiene que tomar de los cabellos a la monjita. A la monjita asesina. Es una quimera soñada. Esta lucha por mujeres, pues por cuentos orientales. Y un suple. Tremendo. Uno. Dos. Y tres segundos. Bueno, pues parece que la rival por el centro mundial será justamente Rosy Moreno. que acaba de vencer con muchas rudezas y protección del árbitro a Dinamita González. La deslucadora. Un medio cangrejo muy especial. No es muy clásico, pero se rindió. Selene, que es muy frágil. Y esta tremenda lucha se encuentra empatada a una caída por bando. Aquí tenemos rudeza innecesaria. Televisa llevando para ustedes la mejor lucha libre del mundo. Señoras y señores. Así es, doctor Morales. El silbato suena para la tercera y última caída. Y esto se encuentra empatado. Adelante, doctor. Gracias, mi querido Marqués de Querétaro. En efecto. Amables amigos, esto se encuentra empatado. Y vaya felpa. Se le han dado a la mejor luchadora mexicana. Aquí esto no se vale. Esto es dramático. Se han acabado con luchadores, con luchadoras. Con esto que se llama el martinete que está proscrito de la lucha libre. Pero hoy la señora Lola González se ha enfrentado a dos rudas. Que ni en la Unión Americana, que ni en Japón se las había encontrado. Rosy Moreno y Rosa María. Las monjas asesinas hoy están en eso. Que forma de recibir a la señora Lola González. Y la señora Lola González dice que esto, esto es impresionante. Impresionante. Con un martinete. Aquí tienen a la mejor luchadora mexicana, la señora Lola González. A la campeona mundial de dos organizaciones. De la WWA y de la WWF. Está aquí siendo sometida. Porque hay que recordar que Selena tuvo que abandonar por una lesión. Y aquí tenemos los dramáticos de la lucha libre profesional. Aquí se puede acabar la carrera de Lola González. Porque le aplicaron un martinete. Y esto, Marqués de Querétaro, está proscrito de la lucha libre profesional mexicana. Así es, doctor Morales. Debieron descalificarlas. Es mi opinión, no sé la tuya. Totalmente de acuerdo contigo. Davis y el Gato debieron descalificarlas en este momento. ¿Qué reclaman? Si debieron descalificarlas. Y vean cómo siguen castigando a Lola González. Recordamos al chamaco Ramos, un luchador extraordinario. Que con un martinete quedó fuera de la lucha libre. Y hoy Lola González puede estar en ese camino. Porque ha sido castigada de una manera dramática, enérgica, determinante. Este es el drama de la lucha libre profesional mexicana. Y les recordamos que Tenevisa tiene la mejor lucha libre del mundo.